El ángulo agudo es aquel cuya medida es mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Y para definirlo, se utiliza la simbología que involucra intervalos. Entonces, un ángulo agudo es todo aquel que cumple con el intervalo 0 grados menor que beta y beta menor de 90 grados. El ángulo que mide 90 grados recibe el nombre de ángulo recto. El ángulo obtuso es aquel cuyo intervalo de medida está entre 90 grados y 180 grados. El ángulo llano, también llamado colineal, tiene como medida 180 grados. El intervalo de medida de un ángulo entrante oscila entre 180 grados y 360 grados. El ángulo perigonal es aquel que da una vuelta completa, es decir, mide 360 grados. Sincronizaciónadora ¡Gracias!